Últimamente hemos visto cómo ha bajado el precio de los certificados de Fibra Monterrey hasta cotizar en 11 pesos con 20 centavos, pero también vimos que en la bolsa de valores estos últimos días han estado haciendo recompra de certificados. Mi nombre es Oscar López Obrador, el canal de Los Vébano, y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñame a ver este video sobre lo que está pasando con Fibra Monterrey. Bueno, inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar qué está pasando con Fibra Monterrey. Hemos visto que Fibra Monterrey, en lo que llevamos de este año, 2023, ha tenido una caída del 7.03%, por lo menos al día que estamos grabando este video, 16 de agosto. Hemos visto que al precio de cierre del día 15 de agosto, cotizó en 11 pesos con 50 centavos. De hecho, su peor momento no fue ese día, sino fue el día 9 de agosto, que llegó a cotizar hasta 11 pesos con 20 centavos, amigos inversionistas. Entonces, una caída en lo que llevamos este año, 2023, si lo contemplamos, al de 11 pesos con 20 centavos, del 9.46 por ciento. Y desde su punto más alto, que fue más o menos en 3 de marzo, que cotizaba a 12 pesos con 73, hasta su punto más bajo ha caído 12 por ciento. El 16 de diciembre de 2022, apenas el año pasado, Fibra Monterrey cotizaba en 13 pesos con 5 centavos, y hasta su punto más bajo ha caído un 14.18 por ciento. Hemos visto que actualmente cotiza a los valores que estaba cotizando, más o menos, a finales del año 2020. No ha sido el mejor, no ha sido el peor momento en el que ha cotizado el precio del certificado de Fibra Monterrey, pues en el 2020, en abril, durante la pandemia, cotizó hasta 8 pesos con 30. Llegó a estar por ahí rondando entre los 8, los 10 pesos, los 9 con 70. Y fue, de hecho, uno de los años en los que más adquirimos los otros certificados de Fibra Monterrey. Si nos metemos en la página de la Bolsa Mexicana de Valores y colocamos FMTY, nos vamos a encontrar con los movimientos más importantes que ha tenido Fibra Monterrey últimamente. Aparte del movimiento en el precio de los certificados de Fibra Monterrey, esto ya lo habíamos platicado en otro video. Más o menos durante el mes de julio, lo que presenciamos fue que durante el mes de junio y julio, Fibra Monterrey estuvo haciendo recompras de certificados. Podemos ver que todavía durante junio, julio, el 4, 5, 7, 10, 11 de julio estuvo comprando certificados hasta el día 12 de julio. Después de ahí, dejó pasar un periodo y dejó de comprar certificados. Y lo que hemos visto últimamente en los últimos cuatro avisos sobre adquisiciones para la emisora, por parte de la emisora, o recompras enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, es que el día 10, 11, 14 y 15 de agosto estuvo comprando certificados. Vamos a abrir cada uno de ellos. Tenemos que el día 9 de agosto, la fecha de operación fue el día 9 de agosto, Fibra Monterrey compró bastantes certificados. Aquí podemos ver y podemos hacer la sumatoria de todos ellos. Podemos ver que compró bastantes certificados. Compró 8,374, 47,149, 7,642, 7,461, 48,000, luego compró otros 10,000 y finalmente ese mismo día compró 21,374 certificados a más o menos un precio entre 11 pesos con 19 y 11 pesos con 30 centavos. En total, durante ese día 9 de agosto compró 150,000 certificados. Vamos aquí 9 de agosto. Posteriormente, Fibra Monterrey también compró certificados el día 10 de agosto. Ese día compró 15,000, luego compró 20,000, 10 de agosto. Posteriormente compró 14,513 certificados, 5,758 certificados, 19,729 certificados y por último 4,500 certificados entre un precio que varía de entre los 11 pesos con 28 y los 11 pesos con 36. Es decir, este día Fibra Monterrey compró nada más y nada menos que 79,500 certificados. Posteriormente, el día 11 de agosto, también compró 15,051 certificados y luego compró 59,949 certificados. Esto en dos operaciones, una de ellas a 11 pesos con 46 y otra a 11 pesos con 47. Es decir, el día 11 de agosto compró otros 75,000 certificados. Los compró a través de la casa de bolsa Finamex en las tres operaciones, a través de la casa de bolsa Finamex. Y posteriormente, el día 14, probablemente el día de hoy también 15, habrá comprado certificados, pero el día 14, que es la última información que aparece pública, compró 9,591, posteriormente compró 35,409 y 2,000 certificados. A un precio que varía entre los 11,48 y los 11,50. Es decir, el día 14 de agosto compró 47,000 certificados. Si lo sumamos, cada uno de ellos nos da un total de 351,500 certificados. Si los hacemos a un costo promedio de 11 pesos con 30 centavos, vamos a hablar de 11,35, estaremos diciendo que Fira Monterrey, en estos últimos cuatro días de operación, compró casi 4 millones de pesos en certificados. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de certificados en tesorería que había hasta el último reporte, había 9,241,600. Y para el último reporte ya tenían 9,593,000. Es decir, ya tienen una diferencia de 351,500 certificados, tal cual como el número que les comentamos en la parte de arriba. ¿Esto en qué puede ayudar? Bueno, puede ayudar de manera temporal en mejorar el precio del certificado, ya que hay un gran volumen de compra por parte de Fira Monterrey. Eso también ayuda a que haya menos certificados en circulación y entre menos certificados en circulación, también el dividendo que se va a distribuir, y pues se va a distribuir entre menos certificados en circulación. De alguna manera es positivo que la misma empresa esté comprando, esté creyendo en su misma operación, en su misma empresa, esté recomprando sus títulos. Como hemos visto en los reportes por parte de Fira Monterrey, en la parte de los reportes trimestrales por parte de otras empresas, es esta práctica común, el que en vez de comprar propiedades nuevas, por esa cantidad de efectivo, la empresa decida a través de su comité técnico comprar los mismos certificados de la misma empresa o las mismas acciones de la empresa. Ahora bien, estimados amigos inversionistas, si revisamos a Fira Monterrey, desde el punto de vista técnico, vamos a encontrarnos lo siguiente. Aquí es cómo se encuentran los precios, cómo han oscilado de Fira Monterrey. Aquí podemos ver un crecimiento exponencial demasiado alto. Esto ocurrió en el año 2020, el día, si no me equivoco, esto fue el día 7 de agosto de 2020, cuando de repente los certificados de Fira Monterrey pasaron a cotizar 20 pesos. 20 pesos. Recuerdo aquel momento, nos pensamos en vender y decidimos mucho en hacerlo o no hacerlo. No lo hicimos a final de cuentas. No aprovechamos que alguien, por ahí, se equivocó, algún inversionista institucional y colocó una orden de compra a 20 pesos, lo que hizo que el precio se disparara. Pero bueno, después de un mismo día de operación, volvió a caer el precio de Fira Monterrey. Bueno, eso es irrelevante para lo de este video. Solamente era como dato histórico. Hemos visto cómo se encuentra el precio de Fira Monterrey. Colocamos este pequeño Fibonacci. La verdad es que este tipo de análisis técnicos en las fibras no son tan confiables, ya que este tipo de instrumentos no tienen tanto volumen como las acciones. Pero si pudiéramos interpretarlo desde el punto de vista técnico, podríamos deducir lo siguiente. Podemos ver que si ponemos las EMAs de 50, 100 y 200, desde más o menos julio de este año, Fibra Monterrey acaba de cambiar su canal principal. Vimos que desde más o menos el año 2021, enero, finales de 2020, se encontraba Fibra Monterrey dentro de un canal principal alcista. Una tendencia principal a la alza. Hemos visto que en algún momento había roto por aquí en la EMA de 100, pero no llegaba a tocar a la EMA de 200. Posteriormente, para junio del año pasado, vimos que se encontraba en un momento decisivo en el que probablemente cambiaría de su canal principal alcista a un canal principal bajista. Eso no sucedió. Siguió subiendo el precio de los certificados de Fibra Monterrey. Pero al día de hoy ya nos encontramos en una tendencia principal bajista. Eso es en cuanto al mediano plazo. Mediano corto plazo, la verdad. Podemos ver que en estos últimos dos días de operación hemos tenido precios que han rebotado en la EMA de 200. Podemos ver que aquí tenemos un techo bastante marcado en los 11 pesos con 65 centavos, que es donde ha estado rebotando el precio de los certificados de Fibra Monterrey. Pero vemos un soporte en la parte de abajo, por ahí ya cercano a los 11 pesos con 8. Es un poco difícil predecir qué es lo que va a pasar con Fibra Monterrey. En el peor de los casos en el corto plazo, pudiéramos tal vez probar estos niveles de los 11 pesos con 8. Llegar a este nivel de soporte de los 11 pesos con 8 centavos, que sería bastante doloroso para el portafolio de largo plazo, ya que tiene gran exposición a Fibra Monterrey. Pero por otra parte, podría ser también una oportunidad de compra en el corto plazo para Fibra Monterrey. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar? Desde el punto de vista del SAR parabólico, nosotros utilizamos mucho estos dos indicadores para tendencias de corto plazo. Si vemos el SAR parabólico desde el día 9 de agosto y el día 11 de agosto, de 9 y 11 de agosto, hemos visto que Fibra Monterrey se encuentra en un rally de corto plazo. En un rally de corto plazo hemos visto que aquí el SAR parabólico se posiciona en la parte de abajo, lo que nos indica una tendencia secundaria al cista de corto plazo. Y si colocamos, por ejemplo, el MACD, el MACD que también nos indica momentum para Fibra Monterrey, podemos ver también que esta gráfica azul, esta línea azul ha cruzado por encima de la línea roja, lo que también desde hace tres días, desde más o menos el 11 de agosto, 16 y 15 y 16 de agosto, también nos marca que nos encontramos en un rally al cista, en una tendencia de corto plazo, una tendencia secundaria a la alza. Entonces, lo que podríamos esperar probablemente de Fibra Monterrey en estos días, en esta semana, ya que ha retomado el pago de distribuciones mensuales, ya que sabemos cuánto va a pagar, ya que también hemos visto una ligera apreciación del dólar contra el peso, que como ustedes saben, más del 80% de los ingresos de Fibra Monterrey están dolarizados. Entonces, esperaríamos, amigos inversionistas, de que en el corto plazo, en el corto plazo, probablemente esta semana, tal vez hasta próxima semana incluso, pudiéramos tener una tendencia al cista para Fibra Monterrey, si la vemos aquí con un fuerte nivel, un techo, aquí en los 11 pesos con 65, así que tal vez esperaríamos que de los 11 pesos con 50, que cerró este ocilano, de los 11 con 50 y los 11 con 65, es un buen precio que va a estar cotizando, pero probablemente veremos resistencias fuertes aquí en la M200, entre los 11 pesos con 60, 11 con 65. Si esta tendencia llegara con bastante fuerza, llegara a romperse la parte de arriba, entonces esperaríamos un cambio de tendencia, en este momento, a como se ve, es clarísimamente una tendencia principal bajista, no se espera que en el corto plazo, Fibra Monterrey esté cotizando arriba de los 12 pesos, por lo menos no se ve así desde el punto de vista técnico, vamos a ver qué pasa con sus fundamentales, vamos a ver qué pasa en los próximos reportes trimestrales, de los cuales les vamos a traer aquí en este canal más información. Amigos inversionistas, de nuestra parte, de momento es todo, como conclusión de este video, Fibra Monterrey ha estado nuevamente recomprando certificados, esto va probablemente hacer que el precio de los certificados de Fibra Monterrey en el corto plazo aumenten, desde el punto de vista técnico con una fuerte resistencia en los 11 pesos con 60, 11 pesos con 65. Cuídense mucho amigos y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, el día de hoy te saludo desde la estación de Sintagma en la ciudad de Atenas en Grecia, muchas gracias por acompañarnos y nos acompañarnos hasta el final, tus likes nos ayudan mucho para que estos videos le lleguen a más personas y nos vemos hasta la próxima.